Jorge Velasco, director del Consejo Electoral acá en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, a propósito de que el martes anterior se cumplió el plazo previsto por la ley para la inscripción de partidos y movimientos nuevos. Los que quieran participar en esta contienda electoral, licenciado, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo les fue en este paso de inscripción? Bueno, nosotros del día martes hasta las 12 de la noche concluyó el periodo y hasta el momento tenemos solamente dos movimientos inscritos y corresponden al Cantón La Concordia. El Movimiento 5 de Febrero y Concordia Unida. Son los que son nuevos prácticamente, ¿no? De los movimientos que participaron antes, no hace falta inscribirse. Así es, la ley les ampara a los movimientos, establece que en dos elecciones consecutivas ellos al menos deben sacar el 3%. Vamos a la segunda elección, este sería el caso de Movimiento Sáchila y Somos Santo Domingo, aparte de los 10 movimientos que tenemos a nivel nacional. Los que están acá haciendo actividad. De acuerdo, después de inscribir documentación, presentarse, firmas y todo lo demás, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, nosotros procedemos a escanear la documentación para luego enviarla en forma física a la matriz. Nosotros escaneamos las firmas a fin de que dentro del registro que tiene el Consejo Nacional Electoral se determine si los adherentes que quieren apoyar a un movimiento no hayan dado un apoyo anterior. Entonces, este se anularía. Para la Concordia tenían alrededor de 430 firmas y presentaron cerca de las mil cada uno de los movimientos. Es el 1.5% del padrón. El 1.5% del padrón de la circunscripción donde desean participar. O sea, que movimientos parroquiales de otro provincial no ha existido. Solamente dos del Cantón de la Concordia. Del Cantón de la Concordia. Ya. Ustedes hacen una calificación previa, ¿no? Hasta el momento estos dos movimientos han cumplido con la primera instancia. Claro, o sea, todos los requisitos previos nosotros tenemos obligación de revisar. Una vez que revisamos eso, es el primer filtro, esto se va para la matriz para fin de que se sean revisados nuevamente. Pero realmente lo que más se van a preocupar en matriz va a ser justamente el asunto de la recolección de las firmas. De acuerdo. Por el momento, ¿a cuántas firmas lograron cada movimiento? Alrededor de mil firmas. Uno sobre los mil, otro un poco menos de mil. Sí, sí. 430 firmas piden para el caso de la Concordia. ¿En qué fecha o plazo máximo el Consejo Nacional Electoral notifica de que ha sido aprobado o rechazado? El Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para pronunciarse desde la fecha. Debe ser alrededor del 23, 24 de agosto que puede pronunciarse aprobando o negando la existencia de este movimiento. Y este pronunciamiento ya es de todos los partidos de movimientos a nivel nacional. Es a nivel nacional la fecha máxima en la que pueden participar. De acuerdo al calendario regresivo, ¿qué viene luego, licenciado? Bueno, ya después de ahorita estamos en la campaña de cambio de domicilio en este momento. Estamos ya aprobado el proyecto, ese barrido del que en un momento conversábamos de realizarlo en las parroquias urbanas. Entonces ahí van a participar alrededor de 3 mil estudiantes a fin de poder llegar a ese barrido en esta zona para sincerar bastante ya el padrón del electoro y acercarle más a su voto. También hemos visto que el Consejo Electoral está participando estos días con su personal preparado, claro, en lo que es la aplicación del artículo 11, ¿no? El código de la democracia, el voto facultativo, el derecho al voto. Bueno, nosotros como parte de este proceso conjuntamente con el MIE se hizo un trabajo para jóvenes primero entre 16 y 18 años que tienen el voto facultativo y les hicimos conocer de qué se trata la nueva vida democrática en la que ellos están participando. Así también para los adultos mayores el apoyo que nosotros debemos darles para poderles acercar al voto y ver a las personas con discapacidad. ¿Qué se siente de los estudiantes? A pesar de que es un voto facultativo, ellos pueden o no pueden acudir las urnas, ¿hay ese interés de participar en democracia, de elegir a los próximos gobernantes? Mire, de las cosas que más me llamó la atención es ver los dos extremos, los muchachos y las personas de la tercera edad. Créame que el nivel patriótico que ahora tienen esos nuevos ciudadanos y esos anteriores ciudadanos es muy alto. Muy alto y bastante emotivo, en especial con las personas de la tercera edad. Pero esta capacitación, este encuentro de ustedes como funcionarios del Consejo Electoral con los estudiantes, a menos el día que yo estuve allá, me parece que fue el miércoles, ¿no?, en la Casa Santa Rosa, vía pocos planteles educativos, ¿se va a seguir entregando esta información? Claro, nosotros, sí, por supuesto, nosotros tenemos que seguir capacitando en todo este proceso. Lo que pasa es que, como usted puede dar cuenta, los sitios no son muy amplios como para poder dar una capacitación y la capacitación debe ser un poco más directa, no podemos convocar a sobre los 500 estudiantes. Generalmente la capacitación es... Gracias.